En el amor todo es empezar Si el te lleva a un sitio oscuro que no te asuste la oscuridad Pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más En el amor todo es empezar En el amor todo es empezar Si tu notaras que es un tormento y no se acaba de decidir Para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí Explota, explota, explota